Hola, mi nombre es Alman Kis de GanadinerosinTrabajar.com Y en este video totalmente improvisado Quiero responder una pregunta que me están haciendo muchas, muchas personas Me están haciendo una pregunta Algunos de mis seguidores me están diciendo que ¿Cómo cobro dinero en internet? Eso es lo que me preguntan, frecuentemente me preguntan eso Y eso es lo que voy a responder en este video Y es bien, bien fácil Yo cobro de tres maneras Uno cobro con Clickbank Clickbank es una empresa que recibe pagos de los productos que venden las personas en todo el mundo Entonces Clickbank es una empresa que recibe pagos Entonces yo he abierto una cuenta con esa empresa Clickbank Y bueno, una vez que he abierto esa cuenta Me dan un link, un enlace Donde las personas hacen clic a ese enlace Ese link los pongo en mis páginas web Y hacen clic a ese enlace Y ese enlace les envía un formulario de pago Donde las personas pagan con su tarjeta de crédito Entonces ponen los datos de su tarjeta de crédito Y hacen un par de clics y me pagan Y de esa manera recibo pagos con tarjeta de crédito Entonces la empresa que recibe esos pagos es Clickbank Y entonces Una vez que la gente paga por mis productos con ese enlace Con su tarjeta de crédito Ese dinero me llega a mi cuenta de Clickbank Y luego Clickbank Ese dinero que tengo en mi cuenta de Clickbank Por las personas que me han pagado por mis productos Clickbank me lo envía a mi cuenta bancaria A mi cuenta bancaria Y de 5 días llega a mi cuenta bancaria Y yo recién puedo cobrar esos dineros Es un método bien sencillo No le necesitas pensar mucho No es una ciencia ni nada Es simplemente seguir un par de pasos Y de esa manera cobras con tarjeta de crédito Los productos que vendes en internet La segunda manera que cobras es con Paypal Paypal es una empresa también que Recibe pagos con tarjeta de crédito Donde tú vas a Paypal.com Te registras, es completamente gratis Y puedes crear ya unos botones de pago Donde las personas que le van a hacer Clickas botones de pago en tu página Puedes crear ya unos botones de pago Gracias. 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 Gracias.